Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el deporte motor y bueno, ahora les voy a hablar de este nuevo BMW M8 MotoGP Safety Car y como dice el título de esto el guardián de la pista, bueno, el deportivo alemán es el nuevo auto de seguridad de la categoría reina de la motocicleta con su más de 600 caballos de fuerza y una decoración con la que no va a pasar desapercibido y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, probablemente uno de los mejores trabajos que existen a día de hoy es ser el piloto titular de una autoseguridad de alguno de los mejores campeonatos del deporte motor que se realizan a lo largo del planeta, bueno, las máquinas con las que tienen que lidiar estas personas son auténticas bestias que han nacido para dar lo mejor de sí en la carretera, pero que han sufrido una serie de modificaciones para adaptarse de la forma más eficaz a su nuevo territorio, las pistas de carreras, bueno bueno, en BMW están desde 1999 suministrando una flota de vehículos al campeonato MotoGP y el último integrante es lo más salvaje que se ha visto nunca en una pista bajo el sello de la automotriz alemana BMW y bueno, se trata del modelo M8 MotoGP Safety Car es decir, el autoseguridad que brindará por la integridad de los pilotos en cada carrera que debutará este mismo fin de semana en la pista austríaca del Red Bull Ring y bueno, como era de esperar, la marca no ha proporcionado una variante normal sino la más prestacional del momento a la cual recibe el nombre de Competition bueno, a la hora de prepararlo para sus nuevas tareas los alemanes han añadido numerosas piezas de BMW M Performance muchas de las cuales están disponibles como piezas de catálogo para el M8 de producción también se incluyeron características específicas de la competición y el equipo de seguridad necesario como las luces LED en el techo con soporte o los asientos de carreras récaro con cinturones H-Rod y bueno, así como un extintor una jaula antivuelco, neumático de alto rendimiento y la decoración propia MotoGP, entre otras cosas bueno, al igual que la versión de calle la potencia debajo del capó procede del motor más capaz desarrollado por la división de alto rendimiento de esta firma alemana es un motor biturbo tipo V8 de 4,4 litros que tiene una potencia de 625 caballos y como par máximo 750 nm que está asociado a una caja de cambios una caja de cambios marca M Steptronic con 8 velocidades y al sistema tracción total M X-Drive bueno, con todo ello el deportivo alemán es capaz de alcanzar los 100 km por hora en tan solo 3,8 o sea, 3,2 segundos la guinda del pastel de esta unidad llega a la mano de una línea escape menos restrictiva fabricada en titanio y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me interesa